Bueno, fue un pleno muy intenso, muy completo, formado por diez puntos del orden del día. Aprobábamos las actas de las sesiones anteriores, tengo que decir, que es el tercer pleno que celebramos en el mes de noviembre. Desde el equipo de gobierno y en este caso desde el Grupo Popular, pues dijimos que es el momento de arrimar el hombro y de ponernos al día en muchas de las normativas de este ayuntamiento que estaba desfasado, simplemente no existía. Los primeros puntos del orden del día, del punto número 5, eran modificaciones de ordenanzas fiscales. Hemos dicho desde un principio que íbamos a estar del lado de los ciudadanos y lo íbamos a estar en los momentos de especial dificultad. Esta crisis sanitaria y económica nos ha puesto a los autónomos, a la hostelería, al pequeño comercio, en una situación complicada. Entonces, todas las ordenanzas que ayer se presentaron para su modificación venían a beneficiar al comercio local, a la hostelería y a los ciudadanos en general. El primero era la exención del pago de la tasa por ocupación de terreno con mesas y sillas, es decir, los que conocemos como veladores, que hemos decidido tampoco cobrárselo a los hosteleros en el ejercicio 2021. Se modifica también una tasa reguladora del mercado abasto, lo que se conoce como mercadillo. Están pasando por una situación complicada y entendíamos que desde la Administración también tenemos que hacer un esfuerzo. Es dinero que este ayuntamiento va a dejar de ingresar, pero que vamos a dejar en manos de los que invierten y de los que crean empleo, que nos parece desde el Partido Popular que tienen que ser los empresarios, los autónomos y, desde luego, los que saben hacerlo. Modificamos también otra ordenanza por la utilización de las casas a las eléctricas. Este era un tema que estaba parado, se había hecho una aprobación inicial, un ciudadano de EGD presentó alegaciones. Nosotros dijimos que íbamos a poner la escucha en el centro de administración política, se escuchan las alegaciones y, según los informes, no correspondía a la reclamación que se estaba haciendo. Por lo tanto, se aprobaba definitivamente una tasa a las eléctricas, que, digamos, sí pueden pagar y que, desde luego, va a redundar en beneficio de todos los eléctricos. Y luego modificábamos también una ordenanza fiscal de expedición de documentos. Antes se cobraba por expedir fotocopias, por expedir documentos. Este nuevo estado de pandemia nos ha obligado a trabajar de forma telemática y estamos intentando evitar la entrega en papel, por dos razones, por el contagio que supone y también por la contaminación medialmente. Con lo cual, no se va a cobrar tampoco por eso. Es una cosa que tampoco se venía aplicando en la práctica, pero, bueno, figuraba en el ayuntamiento como unos ingresos posibles. Lo que estábamos poniendo es regular unas situaciones irregulares que se han venido sufriendo en este ayuntamiento durante tiempo y adaptando la normativa a la nueva realidad, a los tiempos que nos tocan. Había también otro tema muy importante, que es una modificación de crédito para, en colaboración con Cáritas, vender a esas personas que necesitan puntualmente de ayuda. Las personas que lo están pasando mal, vulnerables en esta situación de crisis, pues tienen a su servicio los servicios sociales de base, tienen ayudas del ayuntamiento, la ayuda de los mínimos vitales que nosotros también estamos gestionando. Pero hay veces en las que surge una emergencia, una necesidad de atender el pago de un alquiler o el corte de algún servicio porque no se esté pagando y la administración es muy lenta en la tramitación. Con esto conseguimos, con la ayuda de Cáritas, que conoce como nadie las necesidades de las personas en Jerez de los Caballeros, que están al pie del cañón siempre. Pues, bueno, a través de ello nosotros les hacemos una aportación y son ellos los que directamente pueden dar esa ayuda. Quiero agradecer también en nombre del Grupo Popular la labor que vienen realizando durante mucho tiempo. Es verdad, se dijo ayer que ya antes se le había conseguido alguna situación, pero es la primera vez que realmente se le va a hacer una entrega efectiva para que puedan atender las muchas necesidades que suban en nuestra localidad. Un tema también muy importante, en este caso desde el área de régimen interno, nosotros nos hemos propuesto normalizar todas las situaciones que hay en el ayuntamiento. Aquí se estaban haciendo las cosas pues sin orden y concierto, si se me permite, y sin normativa. Tenemos una excelente agrupación local de voluntarios de protección civil, que todas han podido ver que nos están ayudando en este estado de pandemia, que nunca, como ahora, tiene sentido la labor que hacen, una labor desinteresada. No tenían un reglamento que regulara su funcionamiento. Han funcionado muy bien, ya han estado urbanizados bien, pero este reglamento les viene a dar tranquilidad en su gestión y les viene a establecer esa línea de colaboración necesaria. Y era una forma también de agradecerle el trabajo que están haciendo. El punto conflictivo estuvo fundamentalmente en el octavo punto, una modificación de la RPT. Como todos saben, venimos trabajando en la modificación de la relación de puestos de trabajo, que no es otra cosa que adaptar las necesidades de este ayuntamiento a los puestos de trabajo que se necesitan y regularizar la situación de todos los trabajadores, dándoles garantía de las funciones que realizan. La mayoría de los trabajadores de este ayuntamiento fueron contratados para unas funciones, pero luego las necesidades le han ido obligando a realizar otras funciones y lo que queremos es regularizarlos. Tuvimos que escuchar por parte de la oposición, tanto de la portavoz del Grupo Socialista como de la concejal Nostrita, la palabra fraude en nombre de los trabajadores. Y yo tengo que pedirles y exigirles que corrijan. Hablaron de que todos los trabajadores de este ayuntamiento, a excepción de los funcionarios, están en fraude de ley. Me parece indignante que el Partido Socialista, que durante tanto tiempo ha gobernado este ayuntamiento, y que hubiera sido consentidor de esa supuesta situación de fraude que ellos mismos aluden, no hayan tomado las medidas necesarias para corregirlas. Sampara el Partido Socialista en que intentaron una RPT a final de la pasada legislatura, tres días antes de las elecciones, que lógicamente no contó con la aprobación de los trabajadores y que se quedó encima de la mesa. Nosotros desde el minuto uno hemos preferido sentarnos en la mesa de negociación, escuchar a los trabajadores y consensuar esta RPT. Y se han hecho muchos avances. Ayer dieron un carpetazo a esa posibilidad, nos cortaron la oportunidad de regularizar la situación de los trabajadores, y creo que tanto una portavoz como la otra están en duda con los trabajadores y tendrán que explicar a qué se refieren con eso de fraude de ley. Los trabajadores fueron contratados, en todo caso sería la Administración la que ha consentido una situación fraudulenta y están siendo cómplices ellos ahora al evitar o intentar evitar que nosotros regularicemos esta situación. Como ya dije en nombre del Partido Popular, nosotros vamos a seguir al lado de las personas. Esto nos obliga a redoblar esfuerzos, trabajaremos más duro si hace falta, de forma más intensa si hace falta, pero nosotros vinimos aquí para trabajar por las personas y no desde luego para obstaculizar y para poner más trabas a lo que ya viene siendo una situación complicada para los trabajadores de este ayuntamiento. Espero que restifiquen, espero que expliquen también a qué se refieren con esas palabras y desde luego trasladar el apoyo en nombre del Grupo Popular a los trabajadores del ayuntamiento. Nosotros no solamente los vemos como trabajadores del ayuntamiento, los vemos como compañeros porque con ellos estamos trabajando codo con codo y si esta Administración funciona es sin duda gracias a ellos. Y luego termino con esa parte de ruegos y preguntas que fue, como bien dijo el concejal Raúl Bordillo, decepcionante o como bien puso en evidencia mi compañero inmaculada cumbreño, pues carente de sentido. A todas las preguntas que formularon se les dio respuesta. Desde el Grupo Popular, por supuesto, se está trabajando y se sigue trabajando en dar respuesta a las necesidades de los heresanos y nos encontramos con una oposición de la que ya no podemos esperar nada, nada más que obstrucción, palos en las ruedas y poner impedimentos para el desarrollo de heres y de sus vecinos. Tengo que lamentar que luego digan que están aquí por el interés de los ciudadanos porque cuando se trata de defender a los ciudadanos no hacen nada más que poner trabajo. Muy satisfeita con el trabajo de mi grupo, del Grupo Popular, muy ilusionada con la labor que se está realizando. Nosotros vamos a seguir y esos obstáculos y esas trabas que nos ponen no son sino un aliciente para seguir trabajando por redes de los caballeros, por valores globales y la bazana, que es lo de, en definitiva, para los que estamos aquí.